Música ¡Prinzoqui! ¿Besame vos a mí? Ay, no, que muy macho, he tenido como no sé cuántas novedades y me la puedo agarrar Ah, pues chicas, y todo lo tienen que hacer los hombres de primero, ¿por qué no das el paso de primero? ¡Madre con vos! Mi amor Dime, preciosa Fíjate que te quería decir que Que tú para mí Tú para mí sos ¡Una araña! ¿Una qué? ¡Mandala! ¡Mandala! ¡Mirá esa araña, qué enorme! ¡Mandala! 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 ¡No!